Hola místicos, es un placer traerles las mejores noticias de la semana en este ES4Flash. Empezamos con dinamita porque Ibai anunció su fichaje con G2ESports, así es, después de fallar en World 2019, Ocelote finalmente conquistó el corazón del caster y no podemos imaginar una combinación más perfecta. Riot Games presentó su estadio para la Liga Latinoamérica, que la verdad no luce nada mal y además puso a la venta las primeras entradas para el público. Pero sorpresa, se acabaron en menos de un minuto y como siempre la culpa es de Magical. Evo, no ese, sino este, reveló su alineación para 2020 y así se quedaron los fans de Mortal Kombat 11 cuando vieron que su juego se quedó fuera del torneo. El sonriente Broxa anunció que ya le dieron visa para la LCS, lo malo es que no podrá jugar con Team Liquid sino hasta la cuarta fecha. Epic Games dio a conocer que el próximo fin de semana habrá un torneo en línea para jugadores de Fortnite, que repartirá un millón de dólares, pero adivinaste, hay un pequeño detalle y es que será solo para PlayStation 4. Dendy, el mítico jugador de Dota 2, anunció que está de vuelta y ya debutó con su nueva escuadra, aunque no le fue muy bien en las clasificatorias para el Major de Los Ángeles. Lo sentimos, Overwatch, pero un estudio reveló que cuando se trata de audiencias, League of Legends, Counter Strike GO y Dota 2 siguen siendo los rayas de los eSports. Eso sí, no se confíen, porque los juegos móviles vienen fuertes y el futuro es ahora, viejo. Pasamos a la hora, porque de acuerdo con una encuesta, el 71% de los hombres que juegan League of Legends son solteros y por si fuera poco, 98% han sido flameados en línea. Para más datos ociosos, te dejamos el link en la descripción. Ah, Riot desnerfeó por accidente la Q de Jean y ya no es tan poderosa como antes. A propósito, luego de 40 años, el modo Clash regresará a League of Legends y estos serán los requisitos para jugarlo. Si estás harto de la toxicidad en Counter Strike, te tenemos una buena noticia y es que el juego comenzará a silenciar a jugadores automáticamente. Mientras tanto, en Dragon Ball FighterZ también están de fiesta por la llegada de Kefla y la tercera temporada. Para cerrar como campeones, la Free Fire League regresó con Nova Gaming dominando la tabla de clasificación. Goichi conquistó el campeonato mundial de Dragon Ball FighterZ. La Overwatch League 2020 arrancó con el New York Excelsior como puntero. Cloud9 y G2 siguen invictos en sus respectivas ligas. Faker debutó con una victoria, pero no pudo asegurar el liderato de la LCK. Y el dúo estadounidense de Complex City se llevó el mundial de FIFA 20 en penales. Hasta aquí lo más relevante de la semana. Yo soy Rauben Master y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!